Afirmar es un regalo que nos damos todos los días. Todo lo que sale de nuestra boca es para hacerse realidad. Es para crearlo con nuestra intención, con nuestra mente y con nuestra acción. Es por eso que he creado para ti unas afirmaciones que van a ayudarte a que día a día tengas la intención, tomes la acción y empieces a crear la vida y la historia que te mereces. Tengo una vida abundante. Soy una mujer integral, una mujer exitosa. Apunto al éxito en todas las áreas de mi vida. Soy conscientemente feliz y próspera. Todos los días de mi vida y de todas las maneras mi dinero está creciendo más y más. Soy un imán para el dinero. Empiezo a crear la vida que me merezco. Apunto al éxito en todo lo que hago. Soy una mujer feliz. Soy abundante. Yo soy próspera. Inconscientemente amo el dinero y el dinero me ama a mí. Tengo una vida abundante. Tengo el poder de crear milagros. Yo soy felicidad. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Contagio con mi alegría a todos los que tengo alrededor. Impacto a todas las personas que tengo alrededor. El mundo es infinito donde estoy y todo es perfecto para mí. Cuando gasto dinero se me devuelve en múltiplos. Doy gracias. Gracias por todo lo que soy. Gracias por mi entorno. Gracias por mi vida. Doy gracias por este momento. Doy gracias porque trabajo en el mejor empoderamiento que puedo tener. Yo. Doy gracias por mi inteligencia. Todos los días estoy atrayendo y ahorrando más y más dinero. Estoy llena de inspiración, impacto e ímpetu. Estoy aumentando constantemente mi conciencia de abundancia. Todo el dinero que gasto me trae alegría. Soy abundante, soy riqueza, soy alegría. Mi bien viene de todas partes. Siempre hay abundancia de dinero disponible para mí. Merezco tener todo lo bonito y bello de la vida. Tengo más riquezas de las que pedí. El dinero cae como una avalancha sobre mí. Me siento feliz de mi éxito, riqueza y prosperidad. Apunto al éxito y paso el mejor día de mi vida. Apunto al éxito y todo es grande y provechoso para mí. Doy gracias, gracias, gracias y disfruto mi día.